En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 25 En aquellos días el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole, Tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea, y yo sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgara allí. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario que reconstruyamos un poco el proceso. Estamos en el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Ya no estamos en Jerusalén porque Pablo fue trasladado desde Jerusalén donde fue tomado preso hasta Cesarea. Pero Pablo ha apelado para que lo juzgue la suprema autoridad. Es de sangre judía pero tiene la ciudadanía romana y por eso está esperando para que lo puedan embarcar hasta Roma y allí ser juzgado por las autoridades romanas máximas. En últimas, lo que está buscando Pablo es poder cumplir lo que la voz del sueño le decía. Ánimo, así como has dado testimonio en Jerusalén, también darás testimonio de mí en Roma. Pablo está esperando la oportunidad. Y siendo preso, está libre. Y siendo preso, tiene el plan de Dios en su corazón y está dispuesto a viajar. Después lo vamos a ver. Si ustedes lo miran en el texto de los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 25 en adelante, van a ver todo ese viaje final de Pablo hasta Jerusalén. Todos los sufrimientos que va a tener en el camino. La manera como va a tener que soportar tormentas en el mar Mediterráneo y estuvo a punto de naufragar hasta que en fin llega a Roma y la manera como él se defiende. Les estoy diciendo esto para que nosotros mirando a Pablo y mirando los sufrimientos que él ha tenido por el Evangelio, pensemos también en nuestra vida. Nuestra vida está llena de dificultades, de contrariedades, de opositores, incluso de las obras buenas que usted o yo podamos estar haciendo. Pero si lo hacemos en el nombre del Señor, no podemos llenarnos de resentimiento. Tampoco podemos sentirnos fracasados. Tenemos que ver la vida como la ve Pablo. La vemos como un camino que tiene su corona que no se marchita en la presencia del Señor. Por eso los animo a ustedes también. Papás y mamás, jóvenes, hombres y mujeres, religiosas, seminaristas, sacerdotes, sigamos nuestro camino. Profesionales, trabajadores del campo, niños, hagamos todo el esfuerzo para que sigamos en medio de las dificultades que tenemos con el ánimo bien encendido, sabiendo que el Señor acompaña nuestra vida y que la historia de cada uno de nosotros es historia de salvación si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Salmo 102 Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide sus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21 Habiéndose aparecido Jesús a su discípulo después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos leyendo en toda la Iglesia Universal el capítulo 21 de San Juan. Es el último capítulo de este evangelista. Y es un encuentro maravilloso entre Pedro y el Maestro, el Resucitado. Están dialogando y Jesús le está haciendo un examen, un examen sobre el amor. El Papa nos ha recordado, junto con los santos de todos los tiempos, que el punto final del examen de nuestra vida, de nosotros, hombres y mujeres, es el amor. Ese es el punto del examen final de nuestra existencia, si hemos amado o no, y si el amor se ha convertido en obras, si ha sido un amor paciente, humilde, servicial. Aquí Jesús le está preguntando a Pedro. Y le pregunta por tres veces. Y tres veces, Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. En la tercera vez, modifica la respuesta. Porque se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó al Señor, Tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Qué hermosa respuesta. Señor, tú conoces todo. Si el Señor nos va preguntando en los distintos momentos de nuestra vida, seguramente a los que tenemos ya varios años de caminar con el Señor, el Señor nos ha preguntado en la juventud, en la adolescencia y desde la niñez. ha pronunciado nuestro nombre y nos ha preguntado en los momentos en los momentos en los momentos en que nosotros intentamos abandonar al Señor, en los momentos en los momentos en que nos sentimos confundidos. qué bueno que cuando alguien está pensando en dejar la iglesia y dejar el camino del señor dejar su vida matrimonial dejar su trabajo dejar su vocación resonar en el corazón la pregunta de jesús pulano de tal me amas y que nosotros atendiéramos a esa voz y si amamos al señor porque queremos cambiar de ruta porque vamos a cambiar de camino porque vamos a abandonar nuestro proyecto de vida y nuestro plan de salvación porque vamos a dejar nuestra vocación de lado esta pregunta nos hace mucho bien esta pregunta nos llena a nosotros de interrogante nos hace pensar si realmente estamos amando a dios y el que lo conoce todo el que conoce la profundidad de nuestro corazón el a quien no podemos engañarlo él sabe en qué medida lo estamos amando señor aumenta nuestro amor señor aumenta nuestra fe que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y